de luz grave. Entonces empezamos grabación. Hoy hablaremos de plantas sagradas, plantas maestras, ¿Por qué el tema? Porque yo les he platicado en varias transmisiones sobre mis ceremonias, las ceremonias que he tenido de ayahuasca, una planta sagrada, una planta maestra. La semana pasada hablé sobre la composición química de la ayahuasca, qué es lo que tiene y qué provoca. Hoy hablaré sobre plantas maestras o plantas sagradas. Un escrito de Paola Micoya que está en el círculo del despertar de la ayahuasca. Un activista muy importante esta señora, Paola. Espero lo pueda yo transmitir y lo estaremos haciendo parte por parte, porque es un escrito largo, bueno no tan largo, estaba más largo el de la composición química. Pues bueno, plantas maestras o plantas sagradas, algunos le llaman, las plantas que por poseer en su composición sustancias denominadas desde hace unas décadas como enteógenos, que permiten la experiencia o viviencia de lo divino dentro de nuestro ser. Son denomidadas por los pueblos originarios americanos como maestras, por su innata capacidad de enseñar, de velar, mostrar a ello que suele estar escondido u oculto a nosotros. El trabajo que realizamos con ellas tienen un marco ceremonial que abre la puerta a una experiencia profundamente transformadora, no solo por la experiencia en sí, sino por sus consecuencias. Actualmente, el antiguo camino de las mamaycunas, las madrecitas, ha encontrado sobre todo en Amén, un verdadero redescubrimiento. De la mano de diferentes personas que se instruyen y dedican, muchas veces de forma tal que este camino se transforma en una filosofía de vida. Las mamaycunas se muestran a muchos llevando su ancestral mensaje. En la Amazonia, este conocimiento es conocido como vegetalismo. Esto es el lazo entre el hombre y las plantas maestras, aquellas capaces de acompañarnos a lo profundo de nuestro ser, llamémosle a este mente inconsciente o alma. Estas plantas y los espíritus que en ellas habitan son interpretadas por los pueblos originarios como un poder, el poder de quitar los velos a los cuales estamos acostados por nuestra adicional forma de vida. Cuando ello ocurre, podemos presentar una profunda comunión con la naturaleza, de la cual somos parte y de la creación toda. La psicología es quizá una heredera natural de aquellos antiguos saberes, motivo por el cual los talleres se han convertido en una forma de psicoterapia evolucionaria, uniéndolo a centrar lo presente y lo porvenir. Bueno, hago una pausa y sí, es cierto, así es, es conectarte al ser, conocer lugares, formas, espacios, espacios, que no, no llegas a alcanzar, alcanzar o escuchar en una vida normal. Entras a dimensiones profundas, entras a ti mismo, a lugares que es muy difícil encontrar, sientes el alma, descubres quién eres, a qué vienes y es como decíamos la semana pasada en el escrito de la composición química de la ayahuasca, es un sueño pero consciente, un sueño que estás viviendo, tocando, sintiendo, parece alucinógeno, como que alucinas, pero no, es real, a veces el leo te permite sentir más allá de, te da miedo, pero si te sueltas, confías, encontrarás, es muy interesante, muy muy interesante. Entonces, pues bueno, buenas noches Mario, buenas noches Isidali, buenas noches Gibran, todos nuestros invitados que anden por aquí, Oscarín, buenas noches, vamos a poner otra rolita y cortamos grabación para seguir en un momento más con, a caray, a caray, abrió aquí un comercial y precisamente cuando estoy, estoy grabando, bueno, paramos grabación.